¡Hola, hola, hola, pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Harry Potter y la piedra filosofal para Game Boy Color. Y bueno, lobitos, como bien recordaréis, os dije que estaría subiendo de nivel a nuestro querido Harry, o más concretamente aumentando el poder de sus ataques mágicos, ¿no?, de sus hechizos, porque hoy quiero hacer la clase de historia de la magia. Y diréis, Alex, ¿para qué necesitas subir tanto de nivel a Harry para la clase de historia de la magia? Ahora lo descubriréis. Mientras tanto, quiero mostraros cómo está Harry en estos instantes. Aquí lo tenemos, está al nivel 29, ¿vale? Le queda un poquito para subir al nivel 30. Y bueno, ya tiene lo que es el hechizo flipendo al máximo, el vermilius también, verdimilius también. También ha aprendido el locomotor Wimbley o algo así se pronuncia, no sé cómo se llama. Vale, lo aprendió mientras estábamos explorando la biblioteca. Ahí encontramos un libro que nos hizo aprender el ataque locomotor Wimbley o algo así, sí, no me acuerdo. Lo que no sé es cómo se mira aquí lo de los hechizos. No sé cómo se mira. Bueno, pues eso, que tiene, digamos, todos los hechizos al máximo, a excepción del incendio, que lo tiene solamente al nivel 2, el incendio dúo se llama. Pero bueno, yo creo que con los hechizos que ahora mismo los tiene Harry potenciados al máximo, podemos cumplir sin problemas la misión que acontece en la clase de Historia de la Magia. Ya vais a ver a qué me refiero. Por lo pronto vamos a entrar a la clase de la Historia de la Magia, que está aquí en el cuarto piso. Y veamos qué tal. Hola. ¿Esto es una clase o la hora de la siesta? Mira, aquí sí te lo permito decir. Aquí sí te lo permito decir porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa siempre esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo permito decir? Fácil, porque la clase de Historia de la Magia es la clase más aburrida y somnolienta que existe en toda Hogwarts. Si sufres problemas de insomnio, ve a clase de la Magia. Te aseguro que tus problemas de insomnio van a ser solucionados en cero coma. Te lo aseguro. ¿Qué clase tan insulsa? ¿Tendría que haberme traído un libro? Pues sí. No... No te lo... No te lo niego. Voy a ver si por aquí encuentro algunos objetos. No, en este globo terráqueo no hay nada. Aquí tampoco. En la pizarra tampoco. Bueno, y en este cuadro... Ah, mira, aquí hay un... Aquí hay un croma de magos. Bueno, esta clase está impartida por el profesor Beans, que... La clase es tan aburrida que incluso el profesor Beans se duerme. No me extraña lo más mínimo. No me extraña lo más mínimo. Hola, Neville. ¡Está durmiendo! No, está de pie mirándome. Neville, no. El profesor Beans. ¿Qué pasa? No sé si se puede despertar a un fantasma. Si le das en el hombro, puede que tu mano lo atraviese. Y a finales del siglo XVII... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya, ya está el profesor. Ya... Manda la mierda a la clase porque esto es muy aburrido. Vámonos al patio a jugar al fútbol. No, mentira. Bueno, sigamos. Harry Potter, me alegro de tenerte en mi clase por fin. Recuerdo muy bien a tu padre. Gracias, profesor Beans. ¿Coleccionas cromos de brujas y magos famosos, Harry? Tu padre sí. Una vez le di un cromo de Circe. Lo tenía en gran estima. Vete tú a saber qué fue del cromo. Recuerdo que alguien del Callejón Diagón estaba intentando venderme ese cromo. No me digas. Tal vez era el mismo. Si lo pudiera ver, estaría seguro. ¿Quiere que se lo consiga? ¡Excelente idea! Hoy empieza el segundo trimestre. Joder, ya tan rápido empieza el segundo trimestre. Si todavía no estamos en Navidad ni nada de eso. Madre mía, eh, profesor. Tiene... Tiene su forma de ver el tiempo un poco... No sé, un poco adelantada. Porque todavía ni siquiera ha empezado la Navidad. Por lo que es imposible que haya comienzo el segundo trimestre. Pero bueno, tú a tu rollo, eh. Tú a tu rollo, profesor. Así que puedes ir al Callejón Diagón. Dale esta autorización a Hagrid. Y te llevará hasta allí. ¿Cómo te llamabas? ¡Harry Potter! Sí, Harry Potter. Qué chico tan encantador. Acabo de hablar con él ahora mismo. Bueno, nos da... La autorización para ir al Callejón Diagón. Y... ¡Uy! ¡Lo traspasamos! ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! Y se vuelve a quedar dormido. Se vuelve a quedar sopa. ¿Profesor Beans? Nah, el dormidito se queda. Si quieres que te explique algo, espera que termine la clase. Pero, ¿qué clase? Si no hay clase con el profesor dormido, Hermión. ¿Cómo demonios va a haber clase aquí? Es que, de verdad. Ojalá pudiera acompañarte para ayudarte, pero... Tengo que quedarme aquí, sí. ¿Quieres quedarte aquí? Mejor viendo como un fantasma se queda ahí dormido de pie sin hacer absolutamente nada. Ay, la leche. Bueno. ¡Hagrid! ¡Te estaba buscando! ¡Hola, Harry! Estoy buscando setas de los duendes. He oído que hay montones por el edificio. El profesor Beans me ha dado una autorización para volver al Callejón Diagón y me dijo que te la entregase. Voy en busca de un cromo de brujas y magos famosos que supuestamente Beans le dio de mi pa... Le dio a mi padre, perdón. Le damos el pase al Callejón. Yo encontraré luego las setas. ¡Allá vamos, Harry! Y nos montamos otra vez en el tren para dirigirnos al Callejón Diagón. Como esto ya está visto, vamos a pasarlo. Ya está. Y aquí estamos de nuevo, en el Callejón Diagón. ¡Hola! Pero ya con el atuendo de alumnos de Hogwarts. Porque claro, ya pues... Ya hemos estado en Hogwarts, así que... ¡Hola, Harry! ¡Hola! Gracias por la varita, por cierto. Grandes hechizos. Poseo gracias a esta varita. Aquí no hay nada, por lo que puedo ver. Los objetos no se respawnean, lamentablemente. Bueno, ya soy alumno de Hogwarts. ¿Me vas a dar mi escoba mágica o la voy a tener que coger a la fuerza? Sabes que no puedo venderte nada, pero... ¡Vete a cagar un rato, hijo mío! Vamos a ver lo del emporio de las lechuzas. Pues lo siento, pero no puedo venderte nada. Me da igual, porque ya tengo a Hedwig. Que es mucho mejor lechuza que los que tú tienes ahí. Estúpido. Bueno, vamos a ver lo que importa. Vamos a hablar con el supuesto vendedor que tiene el cromo de Circe. Ahí está. Es esta personita que está aquí. Que... ¿Cuál es su identidad secreta? Ya lo descubriréis en su debido momento. Dejo que cada uno saque sus propias conclusiones. Te espero aquí, Harry. No necesitarás para... No me necesitarás para hacer un trato tan sencillo como ese. Sí, sí. Ya verás tú el trato. Ya verás tú el trato. ¿Habéis visto a un hombre que vendía un cromo de brujas y magos famosos? Soy yo el hombre que vende un cromo de brujas y magos. Pero está en mi cámara de Gringotts. Si vas y lo coges tú, te haré una rebaja de una piedra bezoar a diez chiquels. Muy bien. Excelente. Vamos a Gringotts y te autorizaré a que entres en mi cámara. Entramos a Gringotts y vemos a los gnomos o a los duendes trabajando en las cuentas bancarias. ¿En qué puedo servirle? El señor Potter está autorizado a entrar en mi cámara 998 y sacar un cromo de brujas y magos famosos. ¿Me enseña su llave, señor? Tomé. El señor Potter irá solo. Hasta luego, Harry. Muy bien, vamos a la nueva sección de cámaras. Sígame, por favor. Hala. Me deja solo. Para que yo vaya a su cámara a coger el cromito. La cámara 998 está por aquí. Entre solo en la cámara autorizada. Gringotts no se responsabiliza de los artículos o miembros perdidos. Lo siento muchísimo, señor, pero debo volver a la entrada. Pues entramos en la cámara, pero... ¡Oh, sorpresa! O sea, la... El baúl, mejor dicho, en el cual está guardado el cromo está custodiado por una criatura, por un boss, por un jefe, como queréis llamarlo cada uno. Y aquí no hay nada, me cago en la puta. Y aquí tampoco hay ningún objeto. ¿Veis por qué me... Dije de... De prepararme concienzudamente? Porque tenemos que enfrentarnos contra esta rata gigante y dos ratitas muy asquerosas que nos están haciendo la vida imposible. Aunque no tan imposible porque, como bien os comenté, ya tengo el flipendo al máximo, el flipendo tría. Tenemos el vermilius tría, el verdimilius tría, el incendio lo tenemos al dúo solamente. Bueno, ya lo subiré también de nivel al máximo. Y tenemos el locomotor Weebly. Y ya no tenemos nada más. El locomotor Weebly funciona igual que el petrificus totalus, ¿vale? O sea, lo lanzas y la víctima se queda paralizada durante unos cuantos turnos. De todos modos, yo creo que con el flipendo tría podemos cargarnos a estos estúpidos roedores. O por lo menos lo vamos a intentar. O sea, con el flipendo tría... Lo bueno del flipendo tría es que ataca a todos los monstruos que hay en pantalla. Por lo que nos viene de perlas para quitarnos a estos estúpidos de medio. Vale, nos queda el gilipollas que hay aquí. Que por lo que veo el flipendo tría no le ha hecho mucho daño. Vamos a lanzarle el locomotor Weebly para dejarle paralizado durante unos instantes. Y así pues, oye, nos aseguramos de que no nos... ¿Veis? Se queda así paralizado. Y durante unos cuantos turnos no nos puede atacar. Pero nosotros a él sí. Vamos a probar el vermilius tría. A ver cuánto le quitamos con el vermilius tría. Vamos allá. 31. Y uno, joder, ya se le ha acabado la parálisis. Pues tampoco le quitamos mucho, ¿eh? Con el vermilius tría. Vamos a probar con el vermilius tría. A ver qué tal. Oh, mira, con el vermilius tría le quitamos mucho más. Vale, fantástico, fantástico. Vale, yo creo que con otro vermilius tría debería caer esta estúpida ratita. Bueno, ratita, entre comillas, porque es una ratona. Una rata gigante, mejor dicho. Y ahí está. Tratamos a ese papá con la gusano. Papá con la gusano. Y listo. Recibimos el cromo de Circe. A ver si hay algo más por aquí. A ver. No, no hay nada más. Bueno. Empiezan a aparecer los monstruos, así que vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí de... Del banco de Gringotts, porque aquí ya está todo visto. Y antes de hablar con el mago este asqueroso que nos había dejado ese... Ese monstruo ahí puesto, ¿no? De forma... De forma traicionera. Ya eso os puedo hacer una idea de que este mago no tiene muy buenas intenciones hacia nosotros. Vamos a que este... Sanador nos cure. Ahí está, ya estamos curados. Y ahora sí, vamos a hablar con este asqueroso mago para decirle que... Que su trampa no ha hecho efecto en nosotros, que gracias a nuestro gran entrenamiento hemos conseguido derrotar a sus asquerosas ratas. Y además, poseemos el cromo de Circe. ¿Conseguiste el cromo? Sí, tome su llave. ¿Sabía que hay un monstruo en su cámara? ¿Por qué? No. Esperaba que controlara mejor las plagas en Gringotts. Nuestro trato ha concluido. Que tengas un buen viaje de vuelta a Hogwarts. ¿Hemos terminado, Harry? Creo que sí, pero hay algo extraño en todo esto. Sí, muy, muy extraño. Mi trampa falló. Eres más fuerte de lo que pensaba, Harry Potter. Chon, 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 chon. ¿Veis? ¿Veis por qué este mago no tiene buenas intenciones hacia nosotros? ¿Que quién es? Lo dicho, eso dejo a vuestro propio criterio. ¿Profesor Beans? ¿Y nunca se han dado cuenta de que los chicles que hacen globos son, en realidad, mágicos? Hoy, pa. Aquí ya tenemos uno de los grandes secretos de la historia de la humanidad. Si mascáis un chicle, o goma de mascar, como queréis llamarlo cada uno, y conseguís hacer una pompa, significa que ese chicle o esa goma de mascar es mágica. Yo ahí lo dejo. ¡Oh, hola, Harry! Tengo el cromo de brujas y magos famosos donde viene Circe. ¿Le damos el cromo? Sí, creo que es el mismo cromo, pero creo que tu padre querría que te lo quedaras, y nos lo devuelve una vez más. Gracias, profesor Beans. Se acabó la clase. Ala, a dormir. Se te abren nuevas puertas al completar la búsqueda que te planteó el profesor Beans. Por tu éxito, tienes una nueva combinación de cromos en el Club de Colocinista de Cromos de Magos. Eso es. ¿Pero no me das puntos para Gryffindor por haber completado bien esta tarea ni nada de eso? Oh, profesor, de verdad, podría tirarse un poco más el moco. Pero bueno, lo importante es que lo hemos conseguido. Vamos a ir aquí al Club de Coleccionistas a por nuestra nueva combinación de cromos. Vemos los nuevos cromos de brujas que hemos conseguido. De hecho, vamos a ver el cromo de Circe y ya lo dejamos por hoy, ¿vale? Para no hacer el vídeo tan largo. ¿Nueve coleccionistas haciendo? Sí, gracias, compañero. Muchas gracias. Vale, no hay más combinaciones. Vamos a ver. Folio Maggi. Vamos a ver cuál es el cromo de Circe. Coneus Agrippa. No. New Scamander. No. Ada Waffling. Pepper of Rackbuck. Piputututuku. A ver, ¿dónde está Circe? Albus Dumbledore. Aquí está. Circe. Circe, antiguo... Antiguo no, querrás decir antigua griega, porque era una bruja. ¿Vale? O sea, esto se puede ver en... En... En el libro La Odisea de Homero. Que Ulises va a parar a una isla en la cual está Circe. Y es una bruja. Bueno, o hechicera, como queráis decirlo cada uno. Circe, antigua griega. Vivió en la isla de... Aeaea. Aeaea, la nena se cabrea. Perdón, perdón. Experta en convertir en cerdos a marineros perdidos. Eso fue lo que le pasó a la tripulación de Ulises. Que Circe era una cachonda mental y convirtió a los... A los tripulantes que acompañaban a Ulises en su odisea en cerdos. Vale. Todo esto está escrito en la odisea de Homero. ¿Vale? Vamos a comprar unos cuantos cromos más. Tenemos bastante pasta. Vamos a comprarle a los... A los gemelos Weasley. ¡Oh! Espérate. También puedo comprar... Esto nos puede venir mucho mejor. La túnica de trabajo superior, guantes de garra de dragón, guantes magos... Para aumentar... Para... Mejorar nuestras... Nuestras estadísticas. Creo que sí. Creo que lo de los cromos lo vamos a dejar para otro momento. Porque esto me interesa mucho más. Voy a comprar... La túnica de trabajo superior. Guantes de garra de dragón. Y... El sombrero forrado. También... Botas, baluarte... Y cinturón robusto. Voy a comprar el cinturón robusto. ¿Y el sombrero forrado? ¿Lo he comprado ya? O... A ver que lo compré. Un momentito. A ver. Esta hoy equipo. Ah, sí. Ya lo tengo. Vale, pues... ¿Veis? Con el sombrero forrado nos aumenta la resistencia, la defensa, la agilidad, la fuerza mágica y la defensa mágica. Así que nos colocamos el sombrero forrado. Luego en guantes. Guantes de garra de dragón que nos aumenta la fuerza, la defensa, la fuerza mágica y la defensa mágica. Así que nos colocamos los guantes de garra de dragón. También. Tenemos aquí lo del... Era lo de la bufanda de invierno o algo así se llamaba. Vamos a colocarnos la túnica de trabajo superior. Que nos aumenta la defensa, la agilidad, la fuerza mágica y la defensa mágica. Nos colocamos la túnica de trabajo superior. Ahí está. Después el cinturón. Lo cambiamos por el cinturón robusto. Que fíjate. Nos aumenta por 30 la resistencia. Bueno, perdón. Recibimos un más 30 resistencia. O sea, no lo suma. Lo multiplica. Pero bueno, lo sumo. O sea, que recibimos una mayor resistencia. Así que nos colocamos el cinturón robusto. Y por último, las botas. A ver. Aquí las botas. No, pero son las botas sencillas. Entonces tenemos que comprarnos botas mejores. Vamos a comprarnos botas mejores. A ver. ¿Dónde están las botas? Botas endurecidas. No, pero estos son... Botas val... ¡Ah! Me falta pasta para comprarme mejores botas. ¡Ah! ¡Qué penita! ¡Qué penita! Bueno, es igual. Ya las conseguiremos en otro momento. Vale, pues... Lobitas y lobitos. Vamos a sacar aquí ya este episodio de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y ya en el siguiente episodio, si nos da tiempo. Yo creo que sí. Espero que nos dé tiempo para el siguiente episodio. Haremos las dos últimas clases que nos quedan. Que son... La clase de encantamientos. Y la clase de defensa contra las artes oscuras. Nos quedan solamente estas dos últimas... Asignaturas. Así que en el próximo episodio haremos pues... Un episodio especial. Donde realizaremos estas dos últimas asignaturas. Y ya está. Y nos quedamos de en medio. Y se acabó lo que se daba. Así que nada, lobitos. Lo dejamos aquí ya. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle un buen me gusta. Que es gratis. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram. Para estar en contacto conmigo. Y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Así que nada más, lobitos y lobitos. Yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!